Acción, hola, curlenco, dando hostias y sed de venganza, esta película no pinta mal, ¿o me equivoco? Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de Centinela, una nueva película francesa que nos ha traído Netflix el fin de pasado y la crítica no va a tener spoiler, así que va a estar tranquilos y tranquilas. Esta película nos va a presentar a Clara, una soldado que pide el traslado a su ciudad natal, a París, por un evento traumático que le sucede en una de sus misiones. Cuando está en casa con su madre y con su hermana, la hermana la intenta animar, le intenta sacar los demonios que tiene dentro y la anima yéndose de fiesta, ¿de acuerdo? En una de esas noches de fiesta, su hermana, la hermana de Clara, se va con un ruso y aparece al día siguiente en el hospital en coma. Aquí Clara va a coger lo que son las riendas, va a coger esa justicia y se la va a tomar por su mano para vengar lo que le hicieron a su hermana. Y a mí personalmente la película me ha parecido algo básica en el género de la acción. Tenemos un inicio bastante fuerte, tenemos una protagonista o un personaje que me ha gustado, que es Clara, que está interpretada por Olga Kurilenko, que también me gusta la actriz, y me ha gustado lo que son esos minutos iniciales donde te explican ciertas cosas o las motivaciones que tiene el personaje principal. Pero luego todo se va diluyendo porque no tenemos ningún tipo de diálogo. Tenemos escenas largas en silencio con algo de música, tenemos escenas de miradas, tenemos escenas donde dicen alguna frase pero ya hasta la siguiente pasan cinco minutos. Es una película que sientes lenta, sientes aburrida, sientes que necesitas más cosas para que sea interesante y te atrape, y no lo hace en ningún momento. Es como que le falta despegar, ¿de acuerdo? Siempre suelo poner algún ejemplo cuando una película no me ha gustado, con otra película que es parecida a ella y sí me ha gustado. Y en este caso voy a poner John Wick o Atómica, ¿vale? Para compararla con una película donde la protagonista sea una tía que dé hostias como panes. ¿Qué pasa? Que en esas dos películas tenemos un mundo interesante, un mundo que te atrapa. También tenemos unas escenas de acción increíbles, pero aquí en Centinela no tenemos nada de eso, no tenemos un mundo interesante, no tenemos más que la protagonista que sí, que pelea bien, que tenemos escenas de acción que hace que la película sea amena porque dura una hora y veinte, no te da tiempo a aburrirte casi, pero le falta eso, le falta un malo interesante que sí, hace algo terrible y es normal que quiera Clara matarlo, pero necesitaba algo más de él, no que saliese diez minutos o en la última media hora y ya está, ¿sabéis? Tenemos unas guardaespaldas que no le hacen frente a esta mujer en ningún momento. En muchas películas vemos a un personaje más fuerte que los demás que le hace frente al protagonista o a la protagonista para que veamos todo ese entrenamiento en acción, pero en esta película tampoco tenemos eso. Y el final me ha parecido muy descafeinado, pero mucho. Es como un doble final que la verdad es que no entendí, creo que hicieron ese doble final para que la película durara lo suficiente para ponerla en Netflix o para llamarla película, pero es eso, yo me esperaba algo más de este film que la verdad es que seguramente se haya hecho con muy poco dinero, pero con muy poco dinero también se pueden hacer grandes películas. En definitiva, lo que más me ha gustado ha sido los primeros treinta minutos, el personaje de Clara, de Olga Kulilenko, también la motivación que tiene y lo que quiera dar a entender al final, pero el malo, las escenas de acción y los últimos cuarenta, cincuenta minutos se me han hecho algo largos. Por eso yo a esta película, a Centinela le voy a poner un cuatro, entre un cuatro y un cinco. Me ha entretenido, pero es de esas películas que no recomendaría, sobre todo porque la acción me ha parecido bastante pobre. Si recomiendo películas de acción, recomiendo antes Atómica, Mad Max, también podemos recomendar, como he dicho antes, John Will, la trilogía, también tenemos Tyler Rake, si queréis acción a botones, pero esta es que se queda bastante corta. Y con esto yo ya termino, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, si os gusta mi contenido, suscribiros, que me apoyáis muchísimo y hasta la próxima, gente. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.